En ExpoLead 2014, EB Channel, Close to You. Muy bien, estamos compartiendo en el marco de Comunicadores USA, estamos compartiendo una entrevista con Ismael Cala. Ismael, para nosotros es un inmenso gusto tenerte con nosotros en EB Way. Excelente poder compartir contigo. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo la estás pasando? Feliz, Carlos, de poder compartir con ustedes también. Mucho éxito con EB Way. Y honrado de que me hayan hecho la invitación por primera vez a ExpoLead, a Comunicadores USA. La verdad que es un público maravilloso y gente, bueno, que estamos todos con el mismo propósito, ¿verdad? Crecer en la fe, crecer espiritualmente, hacer el bien y compartir con los demás el mensaje. Así que yo feliz de estar aquí. Cala, tienes un ejército de seguidores en las redes sociales, en Twitter y los diferentes medios. Y alguno podría preguntarse, Cala está en una conferencia de comunicadores cristianos. ¿Cómo te sentiste y cómo llegaste a la conferencia de comunicadores? Cuéntanos un poquito. Mira, el año pasado me invitó Lucas Leis, ¿verdad? Del presidente de la editorial Vida y del movimiento Líder Visión, a que yo fuera a Líder Visión. Y yo me sorprendí. ¿Cómo participante? ¿Cómo participante? No como participante. Llevé el Poder de Escuchar y hice una charla del Poder de Escuchar. Y yo me sorprendí porque había tenido a Lucas en el programa. He tenido muchos pastores cristianos, autores cristianos. Pero también he tenido de otras religiones y denominaciones en el programa. Es un medio secular. Es CNN. Como yo decía aquí en la conferencia, el poder de escuchar a mí me ha permitido, sin emitir un juicio y con un nivel de tolerancia que solo no existe cuando alguien está violando derechos humanos o irrespetando la identidad de otra persona. Pero para lo demás tengo un alto rango de tolerar escuchar a los demás. Entonces, el programa me ha dado ese ejercicio. He escuchado lo mismo a Marcos Witt un día, a Jesús Adrián Romero, que al día siguiente, por ponerte un ejemplo porque fue reciente, a Jaime Maussan, que es uno de los expertos con el fenómeno de los ovnis o los extraterrestres. Tanto que hay por descubrir o saber si es verdad o no es verdad. Pero me gusta escuchar a la gente. Cuando Lucas me invitó el año pasado, yo vine con cierto escepticismo porque digo, bueno, yo no soy un pastor cristiano, ¿qué voy a hacer yo en Líder Visión? La gente recibió el mensaje y yo me sentí muy cómodo con el público. Y siento que hubo un respeto mutuo, respeto que sirvió para que este año ahora yo haya recibido la invitación a Comunicadores USA, a ExpoLit y a los tres Líder Visión de este año en Houston, en Los Ángeles y en Washington. Entonces, mira, para mí es un privilegio. Yo creo que tiene mucho que ver mi mensaje. Mi mensaje es un mensaje de Dios. Mi mensaje es un mensaje de amor, de progreso, de crecimiento, de hacer el bien, de compartir eso que todos los seres humanos tenemos, que es nuestra semilla de liderazgo personal, co-creando la ruta de nuestra vida con Dios. Entonces, hay muchos más elementos que nos unen que los que podrían separarnos. Claro que sí, Ismael. Sabes que el EV Way sale como un canal que comunica lectores. Y eso, por supuesto, es un vínculo muy interesante. Y aquí está. Cuéntanos un poquito acerca de ese libro. O mejor dicho, cuéntanos qué ha significado para Ismael Cala el poder de escuchar. No el libro, sino el poder de escuchar. La investigación del libro. Porque yo no tengo todavía el poder de escuchar. Eso siempre le digo. Cuando yo le digo a la gente, tengo un libro que se llama El poder de escuchar. No significa que tengo el poder de escuchar. Porque yo siento que ese es un superpoder que se va alcanzando a medida que uno va encontrando sabiduría divina, madurez espiritual. Y eso lleva mucho trabajo. Lleva un proceso de dejar de ser niños, en el sentido metafórico de la palabra, y crecer en la adultez de nuestra fe y de nuestra convicción espiritual. Lleva mucho trabajo. Entonces, yo no me considero un maestro en esto. Un aprendiz, sí. Alguien al que le tocó investigar, porque se dio cuenta que si no cambiaba el paradigma de que me pagaban por hablar al de, me pagan por escuchar, no iba a tener éxito con un show de entrevistas. Podía haber tenido éxito con un noticiero donde el presentador habla, 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 y entrevista corto, tres minutos. Pero en una hora de conversar con alguien, no podía tener éxito si el centro seguía siendo yo. El centro tenía que ser esa otra persona. Entonces, eso, Carlos, al principio pensé que iba a ser un libro para profesionales, o comunicadores, o para todo el mundo, pero con el tema de la comunicación. Luego me di cuenta que iba más allá. Que era escuchar tu voz interior, que era escuchar tu fe, que era escuchar las señales que tu cuerpo te da, y por eso se desarrollan enfermedades muchas veces innecesarias. que era escuchar la naturaleza, convivir con la naturaleza, escuchar esos sonidos, esos que nos dieron y que estamos destruyendo y que no estamos apreciando. Escuchar es un círculo de 360 grados. ¿Sonido más poderoso que has escuchado? El silencio. Cuando uno está en silencio, es cuando las ideas llegan, es cuando Dios te puede hablar, es cuando tú mismo incluso, a lo mejor sin necesariamente que Dios te esté hablando, tienes una idea brillante, propia, una idea que a lo mejor no se te había ocurrido antes, porque estabas sin ese remolino de pensamientos tóxicos que constantemente secuestra nuestra mente y nuestra vida, y no nos damos cuenta. Solo el que tiene esa capacidad de estar en silencio, en un diálogo sosegado, puede realmente tener ese sonido que es el más valioso, y es el sonido del silencio. Es como lo dice Alex Campos. Y Ismael, háblanos entonces acerca del libro. El libro es, el poder de escuchar es, comienza con experiencias personales, hablas un poquito acerca de las entrevistas. ¿Por dónde va el libro y qué es lo que la gente va a encontrar cuando lo lea? Mira, yo creo que la promesa del libro tal cual describe lo que la gente como servicio utilitario puede obtener del libro. Es una guía esencial al camino al éxito, porque al final mucha gente toma el éxito como dinero, como familia, como hijos, como tener una casa propia, como tener una linda carrera. No sé, el concepto del éxito puede ser tan diluido que al final yo digo, el éxito es tener balance en la vida, el éxito es sentirse realizado, que uno aporta a los demás. El éxito es lograr que un niño te sonría, porque los niños no mientan, y si te ganas la confianza de un niño es porque notó pureza en tu alma. ¿Verdad? El éxito es dar y recibir amor, compartir un propósito con los demás. Pero esas cosas no se logran si uno no tiene el intento del poder de escuchar. Porque cuando uno no escucha, está centrado en uno mismo. Te crees que tienes la verdad absoluta, te crees que eres dueño de tu creencia y que estás por encima de los demás, te crees que ya terminaste de aprender y que no tienes nada que escuchar de nadie más. Entonces al final, eso no es éxito. El éxito es seguir creciendo en la vida, sentirte que eres vulnerable, sentir que siempre tienes zonas que crecer hacia la excelencia. ¿Verdad? Y eso se logra con el poder de escuchar, como filosofía de vida. Y está en la Biblia. Lucas Leis el otro día también me lo dijo. Me dice, mira, eso del poder de escuchar, te voy a buscar aquí un fragmento de la Biblia. Digo, bueno, que no está en la Biblia que sea importante y trascendente para nosotros, ¿no? Así es. ¿Qué significa Dios para Ismael Cala? Dios es un salvador. Dios es amor. Dios, para mí, ha sido la oportunidad de borrar tantos fantasmas que yo tuve en mi adolescencia y mi niñez con el tema de la esquizofrenia y de las enfermedades mentales y que solo una comunión con Dios pudo lograr. No lo logró un tratamiento con pastillas que ayudan. Los profesionales de la salud mental también ayudan, pero yo te tengo que decir que en mi caso fue una relación muy personal y muy luchada, en el sentido de decir, tú me tienes que ayudar. Qué bueno poder compartir contigo, Ismael. Y finalmente quisiera preguntarle a una persona que ha entrevistado a tanta gente como tú, que has tenido la oportunidad de hablar con personalidades del mundo de la política, de las artes, del entretenimiento. ¿Hay una entrevista que haya sido particularmente especial para ti, que te haya marcado, que tú hayas dicho guau? Hay muchas. Hay muchas entrevistas, comenzando por Carolina Herrera, comenzando por Jesús Adrián Romero, por Marcos Witt. Mira, con Marcos Witt nació una amistad. Y con Marcos Witt te cuento una anécdota. El primer día que Marcos llegó al programa, llegó doblado con un dolor y me dijo, no sé cómo estoy aquí, pero no quería faltar, pero por favor, yo no creo que pueda hacer la entrevista donde está el hospital más cercano. Nosotros nos quedamos y como este señor vino en vez de ir directo al hospital. Le buscamos el hospital, fue al hospital, estuvo ingresado por una semana y yo me sentía pésimo porque yo decía, cómo va a llegar por primera vez Marcos Witt, que lo llevo esperando hace casi dos años y está enfermo el pobre y surgió de ahí una amistad. Luego Marcos finalmente vino ya sano y salvo al programa. Nos hemos visto en eventos caritativos en Guatemala y te digo, fue una de las entrevistas más entrañables. Jesús Adrián también quedó una relación. El otro día nos pidió colaboración para darle la bienvenida a un nuevo ministerio, una nueva iglesia que estaba inaugurando y con muchísimo gusto le hicimos el mensaje porque creo que son, ese es el mayor beneficio de la comunicación. Imel, muchísimas gracias por tu tiempo. Entendemos que estás bien atareado, pero gracias por compartir este tiempo con toda la gente de EV Way y de la plataforma EV Channel. Gracias a ustedes y gracias a ti, Carlos. Encantado Dios es amor. Hágas el milagro. Gracias.